¿Qué es la ecología de insectos descortezadores? Hablar de ecología de insectos descortezadores necesariamente implica hablar de ecología forestal y por lo tanto de silvicultura, porque la silvicultura es la ecología forestal práctica. Y puesto que no sé a ciencia cierta cuál es la formación de ustedes, quizás muchos tienen formación agronómica, otros tienen formación biológica, pero no sé cuántos de ustedes tienen una formación silvícula. Por esa razón yo preparé algunos conceptos que son los más elementales, que es necesario tomar en cuenta para cuando estudiamos la ecología de insectos descortezadores. Entonces vamos a iniciar con los conceptos más básicos, la definición de silvicultura, que es la ecología aplicada a la regulación del establecimiento, composición, estructura y crecimiento de la vegetación. Se dice que es ciencia y arte. Es ciencia porque proviene del entendimiento de muchas relaciones ecológicas, y es arte porque en su aplicación tiene que utilizarse la intuición, el razonamiento lógico, el sentido común, y esto lo hace en cierta manera un arte. ¿Qué es lo que se puede manejar con la silvicultura? Pues varios de sus atributos. Podemos acelerar el crecimiento de los árboles, podemos modificar la estructura de los rodales y del paisaje, también modificar la composición de las especies, la densidad de la vegetación, y el turno económico o biológico. Estos términos son un tanto muy usuales en la silvicultura, y por eso es que voy a hablar en esta primera parte sobre la estructura y la composición. En una segunda parte ya voy a hablar de la dinámica de los rodales. Bien, pues en cuanto a estructura del rodal, nos referimos al arreglo espacial, la distribución temporal de árboles y de otras plantas, ya sea herbáceas o pequeños arbustos, árboles, y no importa si están en estado vivo o muerto. Es como están arregladas en el paisaje o en el rodal. Ahora bien, podemos clasificar la estructura desde el punto de vista que se observe, de la dimensión en que se observe. La estructura vertical se refiere al número de estratos que presenta la vegetación, si la observamos de manera vertical. En esta fotografía, nosotros observamos que la mayoría de los árboles tienen una misma altura. Diríamos entonces que este rodal tiene una estructura vertical con un solo estrato. Si observamos esta fotografía de la parte inferior, entonces vamos a ver que tenemos un piso superior con árboles grandes y otro piso inferior con árboles de menor tamaño. Entonces aquí decimos que tenemos dos pisos o dos estratos. También podemos visualizar la estructura desde el punto de vista horizontal y que se refiere a cómo está distribuida la vegetación, ya sea viva o muerta, y también otros elementos del paisaje como son áreas descubiertas, áreas amnícolas, arroyos, estanques, etc. Aquí en esta fotografía vemos que no es una estructura homogénea, sino que hay una diversidad en cuanto a vegetación. Aquí tenemos un populus tremuloides, aquí tenemos pisea y por aquí tenemos pinos, pero además tenemos aquí áreas abiertas, áreas de otra vegetación, entonces tenemos una estructura horizontal diversa. Volviendo al tema de la estructura vertical, podemos clasificarla en varios tipos. Podemos hablar nosotros de un rodal cuetáneo puro, que se refiere a aquellos rodales que tienen árboles de la misma edad y una altura uniforme, que forman un solo piso. Y pues aquí en este caso tenemos una sola especie. También podemos tener un rodal incoetáneo balanceado, que se refiere a que es un rodal que presenta varios tamaños o clases de edad, pero que cada clase está ocupando un espacio relativamente igual, es decir, está balanceado. Vemos aquí estos árboles que ocupan casi el mismo espacio que estos y esto es relativamente también el mismo espacio. Y tenemos otros casos de rodales incoetáneos irregulares y que se refiere a que son rodales que tienen árboles de diferente edad, pero cada clase de edad no está bien balanceada. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos estos árboles que son de una edad y estos árboles que son de otra edad, pero si ven, esto no está ocupando el mismo espacio que estas otras, entonces no está balanceado el rodal. Podemos inclusive todavía clasificar otros tipos de estructuras, como en este caso que tenemos un rodal que es cuetáneo, es decir, que es de la misma edad y que tiene varios estratos, pero esos estratos se debe a que son de diversas especies, es decir, que no tenemos el mismo caso que aquí, donde por ser la misma especie, todos casi tienen el mismo tamaño y aquí pues van a tener un tamaño diferente. Tenemos este otro tipo de rodal. Si habláramos solamente de especies, tendríamos los primeros tres casos que pertenecen a rodales puros de una sola especie y el último caso, rodal mixto, que se refiere a varias especies. Por supuesto que nunca vamos a tener un rodal 100% puro, sino que se va a acercar al 100%. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un rodal mixto, donde podemos ver especies de pinos, otras especies de hojosas y si observáramos con más cuidado, pues vamos a tener arbustos y diferentes tamaños de árboles. En cuanto a la estructura horizontal, pues tenemos bosques cerrados, bosques abiertos, donde la vegetación está dispersa y bosques con estructuras más complejas, donde podemos tener nosotros la vegetación en forma de cúmulos, algunas áreas con vegetación dispersa, algunos cuerpos de agua, ciénagas, zonas con pastizales. Entonces ustedes pueden ver, si voláramos desde un avión y observamos el bosque desde arriba, pues vamos a ver que siempre hay diversas estructuras horizontales y nosotros pues tenemos que ir familiarizándonos con ellas. Aquí tenemos este caso de la estructura de un bosque, lo que es cerrado, si ven es muy homogénea esta estructura y esta otra estructura que es de la misma vegetación, pero vamos a observar que tiene calveros y es un poquito, no tan diversa, pero es un poco más diversa. En otro video voy a hablar sobre la dinámica de rodales, que es otro punto que deben de tener en cuenta y poco a poco vamos a ir ligando esto con la ecología de insectos descortezadores. Por ahora vamos a hacer una pausa y les pido que vean el siguiente video.